En esta oportunidad quiero grabar este video que va dedicado a todos aquellos hermanos lejanos que nos visitan. Aquí voy ya lo que es camino al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y para todos aquellos que han viajado, que han venido a visitar nuestro querido El Salvador, acá les quiero compartir este pequeño video. Estamos a tan solo 4 kilómetros de lo que es para llegar al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Y estas imágenes van dedicadas a todos aquellos hermanos salvadoreños que con nostalgia, con tristeza, con alegría, algunos van con la esperanza, otros van con los sueños, las ilusiones, de todo un poco. No hay palabras para describir todas las emociones que se sienten al llegar a este aeropuerto. Si ustedes observan y son curiosos, algunos vehículos se quedan acá estacionados. Estos vehículos lo hacen con el único propósito de ahorrarse el parqueo o el parking que hay allá en el aeropuerto. Ya que toca que están prácticamente esperando más de una hora o dos horas. Y de paso, algunos aprovechan de tomarse un sorbetito, tomar un agua de coco, como lo pueden ver en algunos ranchitos. Y aquí aprovechan de estar todo ese tiempo de espera. Es por eso que ven a estos vehículos estacionados acá. Algunos de ellos están esperando a los que vienen. Están las ventas de coco. Y otros a los que prácticamente, más que todo estos son a los que están esperando. No a los que vienen. O sea, a los que vienen sí, no a los que van, mejor dicho. Este es el retén policial último que hay. Aquí, con precaución, pasamos. Y podemos ver que dice rótulo, sepa, aeropuerto internacional, El Salvador. Así que aquí, ya estamos entrando a lo que es, al aeropuerto. Y esperamos que este video sea de mucha alegría, nostalgia para todos aquellos que lo van a ver. Y, pues, deseamos que lo puedan compartir. Y, pues, la verdad, es una experiencia única que yo todavía no la he podido vivir. Antes algún día se da la oportunidad. Y podemos ver acá que está a mano derecha la terminal de carga. Y a mano izquierda, la terminal de pasajeros. Así que, vamos a agarrar para la izquierda. Y estamos por llegar al aeropuerto internacional de El Salvador. Nominado, Monseñor Arnulfo Oscar Romero. Acá tenemos las primeras imágenes ya. De lo que es el aeropuerto. Gracias por seguirme en las redes sociales. Facebook, YouTube. Y aquí tenemos ya lo que es prácticamente el aeropuerto internacional. Donde en esta oportunidad me voy a estacionar un momento acá. En lo que es la terminal que van de salida. Hacia los diferentes partes del mundo. No necesariamente solo Estados Unidos. Sino que muchos destinos. Acá es a donde uno viene. A dejar a los pasajeros, a los viajantes. Y gracias por estar acá. Vamos a hacer la primera pausa. Y esperamos compartir otro video. Del aeropuerto internacional de El Salvador. Hasta la próxima.